Martes de la vigésima cuarta semana del Tiempo Ordinario Evangelio y lecturas del día martes 13 de septiembre del 2022 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 12, versículos del 12 al 14 y del 27 al 31 Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. ¿A los enfermos? ¿A los que ayudan? ¿A los que administran? ¿A los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? ¿Aspiren a los dones de Dios más excelentes? Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 99 Sirvamos al Señor con alegría Alabemos a Dios todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría Y con júbilo entremos en su templo Sirvamos al Señor con alegría Reconozcamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño Sirvamos al Señor con alegría Entremos por sus puertas dando gracias Crucemos por sus atrios entre himnos Alabando al Señor y bendiciéndolo Sirvamos al Señor con alegría Porque el Señor es bueno, bendigámoslo Porque es eterna su misericordia Y su fidelidad nunca se acaba Sirvamos al Señor con alegría Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 7 Versículos del 11 al 17 En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naim Acompañado de sus discípulos y de mucha gente Al llegar a la entrada de la población Se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto Hijo único de una viuda A la que acompañaba una gran muchedumbre Cuando el Señor la vio Se compadeció de ella y le dijo No llores Acercándose al ataúd lo tocó Y los que lo llevaban se detuvieron Entonces Jesús dijo Joven, yo te lo mando Levántate Inmediatamente el que había muerto se levantó Y comenzó a hablar Jesús se lo entregó a su madre Al ver esto Todos se llenaron de temor Y comenzaron a glorificar a Dios diciendo Un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo La noticia de este hecho Se divulgó por toda Judea Y por las regiones circunvecinas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión Una de las actitudes que más le gusta destacar a San Lucas Es la misericordia de Jesús Quizás porque él viene de una cultura pagana En donde los dioses son crueles San Lucas presenta en cada oportunidad La ternura y la compasión de Dios en Jesucristo Nuestro Dios es el Dios de la misericordia Es el Dios que se conmueve ante nuestras miserias y penalidades Por ello es el Dios de los pobres De los necesitados De los miserables En medio de nuestro mundo tecnificado En donde la mayoría de nosotros somos un número Qué importante es rehumanizarnos Y tener la capacidad de ver que Muy posiblemente a nuestro alrededor Hay alguien que necesita ayuda Que necesita de nuestra compasión Hagámoslo pues Ayudemos a nuestros hermanos que necesitan de nuestra ayuda Que Dios nos bendiga a todos Amén ¡Suscríbete al canal!